Hay dos nombres con los cuales honramos a la única y siempre Virgen María. Un tipo de nombre hace referencia a alguno de los atributos, de los dones que Dios les regaló, entre los cuales está el principal, el ser Madre de Dios, también la llamamos la Inmaculada, la llamamos María Asunta al Cielo, privilegios, la llena de gracia, la medianera de todas las gracias. Hace referencia entonces a alguna prerrogativa, alguna singular don que Dios les regaló. Y el segundo grupo de nombres que le damos a la Virgen María, hace referencia a las distintas, serían las advocaciones, lugares, manifestaciones, digamos, el ejercicio de esa maternidad a lo largo de toda la historia y de todos los pueblos. El ejercicio, y se han ido a apariciones, milagros, como las apariciones clásicas, Nuestra Señora de Lourdes, de Fátima, el tema de Luján, Nuestra Señora de Luján, San Nicolás, manifestaciones concretas de la Virgen desde Guadalupe, que, en los cuales la Virgen ejerce la maternidad, esa maternidad que Jesús le confió aquí en la cruz, como hemos escuchado en el texto de San Juan. Por eso el principal título de la Virgen es de ser Madre de Dios, y para nosotros el ser Madre Nuestra. Cada imagen, inclusive, de advocación, por ahí resalta algún aspecto u otro de las distintas, digamos, del misterio de lo que es la vida cristiana. Esta imagen, Nuestra Señora del Rosario, al tener el niño, resalta justamente la maternidad. Pero no solo la maternidad con Jesús, la cual es obvia, la madre de Dios, sino la maternidad para con nosotros. Y si uno entiende lo que es una madre, ya con eso alcanzaría, como si decimos que dio nuestro padre, si uno entiende bien lo que es la paternidad, ya con eso alcanzaría, para explicar todo lo que es la vida cristiana. Por decir, dos aspectos en relación a esta maternidad que es singular, es particular, ciertamente. En primer lugar, que la Virgen nos quiere como Madre Nuestra, como somos, como una madre. ¿Cierto? A veces cuando uno le dice, empieza a hablar, a ver, contame de vos mismo que sos, uno empieza a veces a hablar de lo que uno debe ser, del deber ser, de a donde uno quiere llegar, lo que uno quisiera ser. ¿Está bien? Pero a veces se olvida hablar de la meta, de lo que uno es. Esto es lo que uno es, de la realidad. Después está bueno tener un ideal y desear ser mejor, cambiar esto, pero la realidad es lo que soy. No es una realidad cerrada, pero hay que partir de lo que soy. La meta, la alargada, está en la realidad. Después de la meta, está en la santidad, lo que uno quisiera ser. Bueno, la Virgen nos quiere como somos, como una madre quiere a su hijo. No porque tenga un defecto lo quiere menos. ¿No? Porque a veces, ya digo, nosotros no, no hacemos un ideal y nos frustra eso constantemente porque nunca estamos a la altura de lo que deberíamos ser. Ni ustedes, ni yo, ni nadie. Es justamente el camino de la conversión. Pero esta es una idea muy linda para pensarla y para vivirla, de que la Virgen, como Dios, nos quiere como somos. A pesar de nuestras miserias, de nuestras infidelidades, de nuestros pecados, de todo lo que nos limita. A pesar de eso, y es más, ¿no? Una madre por ahí quiere más o cuida más a su hijo mientras más enfermo está, ¿no? Así que lejos de alejarse de nosotros la Virgen, decir, no, este no porque este no es tan bueno como este. No, una madre no hace así. Por más defecto que tenga, el hijo es su hijo. Y lo quiere por ser su hijo. Después vienen todas las demás cosas, si es bueno, si es malo, pero primero por ser su hijo. Bueno, con la Virgen pasa algo así, ¿no? Eso es un gran consuelo para nosotros. Y lo segundo que tiene esta madre para con nosotros es que quiere nuestro bien, nuestro mayor bien. Y la Virgen, como nadie sabe, que nuestro bien es Dios. Es Dios. Que los demás bienes son pasajeros. Son con minúsculas. Pero el gran bien, la gran necesidad que tenemos en nuestra vida, es de Dios. Y Dios, no como un ser abstracto, no una palabra así, una costumbre, no sé, sino como alguien vivo, como alguien que, como el oxígeno, como lo que hace posible nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra capacidad de amar. Ella tuvo una especial relación con Dios, uno y trino, ¿no? Con la Santísima Trinidad. Vivió en carne propia lo que es la paternidad de Dios, la providencia de Dios. Y en los momentos difíciles que tuvo que ir, no entendía todo lo que sucedía, porque la Virgen vivía en la fe, y iba descubriendo, sabía, digamos, que su hijo era el Mesías, todo eso, que era el hijo de Dios. Pero después hay cosas que las va como descubriendo. Cuando se pierde Jesús en el templo, ahí se nota, ¿no? Que le dice, ¿por qué hiciste esto con nosotros? Y dice, no sabe que tengo que ocuparme del asunto de mi padre. Le dice Jesús y la Virgen no termina de entenderlo, guarda en su corazón con confianza, pero no termina de entenderlo. Pero en ese camino que no le fue fácil, no le fue fácil, no dejó de confiar en la providencia de Dios. Y de allá tiene que venir del norte, de ahí de Nazaret, embarazada hasta Belén, sin tener nada para su hijo. Después acaba de nacer el niño y se tiene que ir a un país a Egipto, un país extranjero, que los odiaban tiernamente, porque estaba toda la historia de Moisés y la salida de Egipto y demás. Así que a un pueblo extranjero. Después volver y lo perseguían al niño. Bueno, un montón de peripecias pasando por la cruz. Entonces, una gran, digamos, la imagen que tenía la Virgen de Dios, era de Dios Padre, era que un padre providente. Pero la providencia no consistía en algo mágico que nos preserva de todo y que no vamos a sufrir nada. O sea, pongámonos nosotros en la vida nuestra, si nuestros padres, a veces nuestros padres han sido un poco más proteccionistas, no más vale así que habernos dejado a la Bartola. Pero un padre que quiera que su hijo no sufra y lo quiera preservar de todo sufrimiento, no lo está educando bien para este mundo, porque cuando le toque sufrir, no va a saber qué hacer. No digo que uno tenga que sufrir sin necesidad, pero el padre de sufrir no existe. Aprenda a sufrir. Entonces la Virgen sabía eso. Por eso, cuando, por ejemplo, ahí Lucía, en Fátima, le dice, la gente iba y le pedía, tengo este enfermo, este otro enfermo, ¿quieres que se cura? Entonces le dice a la Virgen, unos se curarán, otros no, le dice. Bravo. Y eso que ella tenía alguna carta en la manga, pero sabía que el dolor no siempre es malo, que la cruz no siempre es mala y que a veces nos hace mejores, misteriosamente, la cruz. Dios lo sabía por experiencia propia, lo vio a su hijo y por experiencia propia. Lo que dice la lectura de San Pablo, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Todas las cosas. Las cosas difíciles, la enfermedad de las cruces también. Bueno, la Virgen, esa es la imagen de Dios que nos quiere transmitir, de un Dios Padre misericordioso, providente, que nos ama, aunque no siempre entendamos los caminos por los cuales nos lleva. Como los hijos, no entienden a sus padres, porque tendrían que ser como los padres. Tienen que confiar. Un Dios Hijo, su Hijo, que se quiso quedar presente en la Eucaristía, quedar presente en la Iglesia, y el Dios Espíritu Santo, que fue a través del cual del Espíritu Santo ella concibió a su Hijo, que impira muchas veces en nuestro corazón pensamientos, sentimientos buenos para realizar y nos ilumina de ese modo. Bueno, ese Dios nos viene a transmitir la Virgen. Ya digo, no un Dios así, una palabra vacía, sino un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, necesario para vivir. Bueno, pidámosle en este día que celebramos entonces esta memoria, esta fiesta de la Virgen en esta educación del Rosario, que justamente nos ayude a transmitirnos ese Dios a través del cordón umbilical que nos viene a proponer la Virgen, que es el Rosario. Justamente, ¿no? La Virgen nos trae esa imagen de Dios que siempre tenemos que estar como redescubriendo, porque a veces lo achicamos a Dios a nuestra medida, ¿no es cierto? Y nos va mal y parece que Dios nos abandonó y nos va bien y parece que Dios nos bendice y no es así. El sol siempre brilla, está nublado, no está nublado, el cambio está en las nubes, el sol brilla siempre igual. Dios no es menos bueno cuando suceden cosas malas en nuestra vida, ni es menos providente, el sol brilla igual, son las nubes, las nubes que son parte, mirá si ahora lo sabemos, está lloviendo afuera, son parte del clima de nuestra vida, ¿no? Bueno, que la Virgen entonces nos conceda esa gracia a través de ese cordón umbilical que es el Santo Rosario de ser verdaderos hijos de ella, tenerle devoción como verdaderos hijos y lo que más se pide en un hijo es la confianza, la confianza en Dios a pesar de todo, ¿no? Si un niño puede jugar es porque se sabe protegido por sus padres, ¿eh? Yo creo que tenemos que tener clara conciencia mucho más los tiempos que nos tocan vivir, pero siempre, pero mucho más en estos tiempos, es que nuestra vida y todo lo que significa nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, la vida material, la salud, toda nuestra vida está en manos de Dios, ¿no? Lo que eso significa, si entendemos eso, vamos a tener, no digo no vamos a sufrir, sufrir es parte de la vida, pero no va a haber ansiedad, ni pánico, ni esas cosas que son las que nos hacen daño, el sufrimiento no nos hace tanto daño, nos hace daño más esos ecos dentro nuestro de sentirnos tan solos como que Dios nos abandonó, esa orfandad, esa orfandad de pensar que Dios está ocupado en otras cosas, que se olvidó de nosotros, ¿no? esa orfandad nos hace más daño, por eso vivamos esto que el mundo tanto necesita en nuestro tiempo que es la maternidad y la paternidad, ¿no? La maternidad y paternidad participada en sentido amplio, lo que le toca hacer padres biológicos, lo que le toca hacer padres afectivos, lo que le toca hacer, en fin, las distintas vocaciones, la paternidad y sobre todo la paternidad que es la fuente, la paternidad de Dios y la maternidad de la Virgen, ¿no? Porque ya digo, el gran mal me parece a mí, ¿no? que hay en nuestro tiempo no es el virus este que está dando vuelta, porque, ¿vieron? Todos los problemas cuando uno tiene un padre o una madre que se siente amado, querido y protegido, está sereno. el gran mal me parece es la orfandad, ese gran mal de nuestro tiempo, la orfandad en todos los niveles, ¿no? Y lo que más necesitamos y algo que es muy sanador, muy sanador es esto, experimentar la paternidad y la maternidad de Dios, de la Virgen y de todas las mediaciones humanas y ejercer nosotros sobre los demás, especialmente los que son menores que nosotros, porque es más natural que así sea, algún tipo de maternidad y de paternidad. Bueno, que la Virgen nos conceda entonces esa gracia. la Virgen de la Virgen